Por tu culpa me hice ladrón para robarte unos besos Y ahora termino preso, encerrado en esta prisión De tu corazón, de tu corazón Pero no puedo soportar la brugiada de mis amigotes Me tenés de los bigotes y que al baile ya no voy más Y en la esquina puedo andar Y ahora son las 6 de la mañana Yo sigo de gira y estoy en la cama Preguntándote por dónde andará Seguirá de gira o con otra está Y ahora son las 6 de la mañana Y te querés matar Te querés matar Está mal Por tu culpa me hice ladrón Oh, 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 oh saying ¡Gracias!